Daniel, taiguerre aquí con té. ¡Hala! ¡Qué cuarto más chulo! Muchas gracias. ¿Qué te parece mi biblioteca? ¡Grande! Vaya, Hugo, sí que te gustan los libros. Sí, me encantan los libros. Se aprende de todo leyendo. Por ejemplo, ¿quieres saber de perros? Pues lees este libro. O aprender sobre trenes. ¡Uhú! También hay un libro de trenes. ¿Quieres saber de bichos? También hay un libro. ¡Exacto! Este me encanta. ¡Uhú! ¡Mira este! ¡Uhú! Y este otro. ¡Uhú! 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 ¡Estoy aquí! ¡Uhú! ¡Ay, ay, ay! ¡Los libros! ¡Se te van a caer! ¿Te ayudo? ¡Uhú! ¡Uhú! Tranquilo. Lo tengo controlado. No se van a caer. ¡Oh! ¡Un libro de dinosaurios! ¡Quiero aprender cosas de dinosaurios! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Los libros! ¡No! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Uhú! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido? Se me han caído los libros al suelo. El suelo no es sitio para libros. Será mejor que los recojas. ¡Uh! ¡Vaya montón de libros que tengo que recoger! ¿Tu amigo Daniel te podría ayudar? Hay que ayudarse, sí, yo, a ti y tú a mí. ¿Podéis recogerlos entre los dos? Hay que ayudarse, sí, yo, a ti y tú a mí. Daniel. ¡Uh! ¿Me ayudas a recoger mis libros? ¡Claro! Hay que ayudarse, sí, yo, a ti y tú a mí. Gracias. Vamos a ver. El libro de trenes va con los demás de trenes. ¿Ves los demás libros de trenes? ¡Aquí! Va aquí, con los demás libros de trenes. ¡Sí! ¡Uhú! Aquí hay otro. Ahora pongamos en su sitio el libro de perros. ¿Dónde hay libros de perros? Aquí están. Gracias, Daniel. Aquí hay otro. ¿Dónde va este libro sobre bichos? ¡Ah, claro! Va aquí, con los libros sobre bichos. ¡Estigrástico! Gracias por ayudarme a recoger los libros, Daniel. Eres un buen amigo. ¡Hay que ayudarse! ¡A recoger libros! ¡Oh! Las aventuras de Dusty en dinosauriolante. ¿Por qué no lees este? Vale, Tío X. Yo también quiero leerlo. Pero es que aún no sé leer. Yo sí sé. Te lo leeré yo. Los búhos leemos muy bien. Gracias, Hugo. Espero que os guste. Que os divirtáis. ¡Hasta ahora! Gracias, Tío X. ¡Claro! Es la hora del cuento. Muy bien. Meteos en la cama y os leeré un cuento. Y ya sé cuál os voy a leer. Los superhéroes también se van a la cama. A la hora de dormir, Super Stanley se quita la capa. Super Stanley se pone el pijama. ¡Bien cómodo y calentito! Super Stanley se lava los dientes. Super Stanley se mete en la cama y lee un rato. ¡Ay, qué sueño tengo! Entonces, Super Stanley cierra los ojos y se duerme. ¡El fin! Me gusta este cuento. ¡Boing, boing! ¡Bongiorno, Ereina! ¡Bongiorno, Daniel! ¡Estás saltellando! ¡Sí! ¡Tú qué cosa estás haciendo? ¡Lecco este libro sobre camión ribaltabili! ¡Veis! ¡Scarica, scarica, scarica, scarica! ¡Scarica, scarica! ¡Yo soy un canguro saltellante! ¡Boing! ¡Voy a jugar con mí a hacer los canguros! ¡No, te agradezco! ¡No! ¡No, grazie! ¡No! ¡Elaina ha detto di no! ¡Forse perché non vuole fare il canguro! ¡Magari preferirebbe essere un supereroe! ¡Wush! ¡Ey, Elaina! ¡Vieni a giocare ai supereroi con me! ¡Wush! ¡Ecco il tuo super mantello, Super Elaina! ¡Andiamo in aiuto di chi ha bisogno! ¡Gracia, me ho detto di no! ¡No! ¡No, ti ringrazio! ¡Adesso non mi va di giocare con te! ¡Sto leggendo il libro! ¡Ma, Elaina, ¿por qué? ¡Qui c'è il tuo super mantello! ¡Dania, l'ho detto di no! ¡Grazie! ¡In questo momento non voglio giocare con te! ¡Eleina, ma... ¡Credevo che ti piacesse giocare insieme a me! ¡Mi piace molto giocare insieme a te! ¡Ma adesso voglio leggere il mio libro ¡Si camion ribaltabili, ok? ¡Ah, ok! ¡Eleina! ¡Eleina, non vuole giocare insieme a me! ¡Credevo! ¡Credevo! ¡Ahora sono molto triste! ¡Ey! ¡Cosa è successo al mio canguro saltellante? ¡No mi sento molto saltellante! ¡Mi sento triste! ¡Bah, è normale essere tristi a volte! ¡Ma per quale motivo ti senti così? ¡Eleina, non ha voglia di giocare insieme a me! ¡Oh, mi dispiace molto! Le hai già chiesto perché? Dice che preferisce leggere il libro da sola ¡Oh, adesso capisco! ¡In questo momento non vuole avere compagnia! ¡Ma io vorrei che Eleina giocasse insieme a me! ¡So che lo vorresti, ma... ¡Quando un tuo amico non vuol giocare! ¡Fai qualcos'altro anche tu! Guardati intorno e prova a cercare qualcos'altro con cui divertirti! ¡Quando un tuo amico non vuol giocare! ¡Fai qualcos'altro anche tu! ¡Bah, penso che potrei prendere i pastelli e mettermi a disegnare! Guardati intorno, eh! Hmm... Cosa potrei disegnare? Vediamo, potrei fare... Un... Un... Un camion ribaltabile! Come quelli del libro di Eleina! Ecco, cominciamo dal muso del camion Questa invece è la parte posteriore che contiene tutta la merce Ci si può mettere qualsiasi cosa Ad esempio, il terriccio, gli strumenti musicali Oppure le palline che rimbalzano Ciao, ciao, ciao! Oh, eccoti, Daniel! Ciao, amico! È quasi ora dello schiaccianoci, mamma! Quasi, ma prima, dato che non conosci il balletto dello schiaccianoci Voglio dirti una cosa molto importante Giusto, perché quando facciamo qualcosa di nuovo Prima è meglio prepararsi Hmm, proprio così Nello schiaccianoci la storia viene rappresentata ballando Quindi prima voglio raccontartela Così saprai già quello che accade Va bene! C'era una volta Una ragazzina bella e dolce di nome Clara Che ricevette in dono uno schiaccianoci giocattolo a forma di soldatino Wow, forte! Quella notte, la notte di Natale Il suo adorato giocattolo schiaccianoci prese vita E la prima cosa che fece fu mettersi a ballare Wow! Clara e il suo caro schiaccianoci andarono in un posto magico Pieno di caramelle, chiamato il Regno dei Dolci Il Regno dei Dolci! Chissà che buono! E in questo magico Regno dei Dolci Clara e lo schiaccianoci conombero un'amica La fata confetto E così Clara e lo schiaccianoci ballarono, ballarono e ballarono E vissero felici e contenti Mi piace questa storia Beh, allora credo che anche il balletto mi piacerà Sono contenta E so che papà è molto felice di accompagnarti Grazie Tutto Cosa Hai Ciao ¡Gracias!